Y disfrutarás En una noche que Nunca me brillarás Y descailar esta noche Vamos a encontrar Vamos a bailar Vamos a bailar Desde su lugar de ambiente Donde todo es diferente Bailarás toda la noche Allí Desde su lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre diferente Bailarás toda la noche Up to the side Donde todo es diferente Donde todo es diferente Donde todo es diferente Donde todo es diferente Gracias por ver el video.